La conferencia del Partido Bolchevique de Ucrania, celebrada en Kiev del 3 al 5 de diciembre, desempeñó un papel importante en el lanzamiento de la lucha contra los nacionalistas ucranianos y la Rada Central. Los bolcheviques trazaron una línea de lucha decisiva en la Rada Central. La resolución de la reunión decía El Congreso Regional de los Bolcheviques RSDLP declara que El partido luchará por todos los medios contra la composición actual de la Rada Central y se esforzará en Ucrania. Como en toda Rusia, crear un verdadero poder revolucionario de los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. Las brutales represiones de la Rada Central contra los soviets de diputados obreros hicieron muy difícil la elección de delegados para el primer Congreso de los soviets de Ucrania. Pero no lograron interrumpir su convocatoria. El día señalado, los delegados de los soviets de diputados obreros y soldados comenzaron a llegar a Kiev. Cerca de 130 delegados llegaron al Congreso, representando a 49 soviéticos. No hubo delegados de la región de Dombás y Yekaterinoslav, con la excepción de los soviets de Kramatorsk, Krivo y Daj y Lugansk, en el Congreso. Tampoco hubo delegados de otras ciudades. Para interrumpir el trabajo del Congreso, los nacionalistas burgueses ucranianos crearon una situación difícil a su alrededor. Las unidades de Eidamak fueron atraídas a las instalaciones donde se reuniría el Congreso. El día de la inauguración del Congreso el 4 de diciembre de 1917, unos 2.000 Kulak se reunieron en Kiev, convocados por el Comité Central de la Escisión Campesina. Al comparecer en el Congreso exigieron que la Comisión de Credenciales les diera mandatos con voto decisivo. Aprovechando su gran número y la ayuda de la Rada Central, los Kulak frustraron el trabajo de la Comisión de Mandato y llenaron la sala de reuniones del Congreso. Los Kulak representantes de las escisiones campesinas, gritaron amenazas a los delegados legítimos de los soviets y miembros de la Comisión Organizadora del Congreso, no los dejaron hablar. Los delegados reales se vieron obligados a abandonar la reunión. Debido al hecho de que el Congreso fue interrumpido por la Rada Central, los bolcheviques, delegados al Congreso, propusieron transferir su trabajo a Kharkov. Los delegados del Congreso de los soviets aceptaron la propuesta de los bolcheviques. Al llegar a Kharkov, los delegados del Congreso de los soviets de Ucrania se unieron al Tercero Congreso de los soviets de la Cuenca Donetsk-Kriboidaj. Por lo tanto, los delegados de casi toda Ucrania estuvieron representados en el primer Congreso de los soviets de Ucrania. El histórico primer Congreso de los soviets de Ucrania comenzó a funcionar el 11 de diciembre, estilo antiguo 24, de diciembre de 1917. El 12 de diciembre de 1917, el primer Congreso de los soviets de Ucrania proclamó a Ucrania una república de los soviets. El poder en el territorio de la República de Ucrania, dice la resolución del Congreso, a partir de ahora pertenece exclusivamente a los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. Junto a esto, el Congreso declaró nulas las órdenes emitidas por la Rada Central y su Secretaría General. El Congreso instruyó al Comité Ejecutivo Central para extender inmediatamente al territorio de Ucrania la validez de los decretos del Gobierno de Trabajadores y Campesinos de la Federación Rusa sobre la tierra y el control obrero sobre la producción y sobre la democratización completa del ejército. En la misma resolución, el Congreso declaró que el gobierno soviético de Ucrania establecería tanto con la Rusia soviética como con los gobiernos soviéticos del resto de Rusia. La coordinación completa en los hechos y acciones necesarias en interés de los trabajadores y campesinos de la pueblos de la Federación Rusa. Así, ya en el primer día de la formación del Estado soviético ucraniano, se declaró la amistad indestructible entre ucranianos, rusos y todos los demás pueblos de nuestra patria. Sobre el tema de la autodeterminación nacional, el Congreso reconoció a Ucrania como parte federal de la República Rusa. El Comité Ejecutivo Central, elegido por el Congreso, destacó entre sus miembros al primer gobierno soviético ucraniano, el Secretariado del Pueblo. Así, por primera vez en la larga historia del pueblo ucraniano, se creó un Estado ucraniano verdaderamente soberano, la República Socialista Soviética de Ucrania. Bajo la dirección del partido bolchevique y sus líderes Lenin y Stalin. El Comité Ejecutivo Central se dirigió a los trabajadores, campesinos y soldados de Ucrania con un manifiesto que anunciaba la formación del gobierno soviético ucraniano. La prevención de una lucha sangrienta que la Secretaría General de la Rada Central quería provocar. El manifiesto llamó trabajadores y campesinos a unirse en torno al gobierno soviético ucraniano y ayudarlo a construir un nuevo Estado soviético ucraniano. El manifiesto terminaba con una expresión de firme convicción de que En estrecha unión con los hermanos trabajadores, soldados y campesinos del resto de Rusia, tememos ninguna carga. No abandonaremos nuestro puesto. El gobierno soviético de Ucrania notificó el 13 de diciembre al Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia de la República Soviética sobre la asunción del pleno poder en Ucrania. El Consejo de Comisarios del Pueblo dio la bienvenida al gobierno soviético de Ucrania y le prometió su ayuda y apoyo en la lucha por la paz, por la transferencia de tierras, fábricas, fábricas. Bancos a los trabajadores de Ucrania A continuación, mediante un decreto del 17 de diciembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo reconoció oficialmente la independencia estatal de la Ucrania soviética. Para fortalecer los lazos más estrechos entre las dos repúblicas hermanas, se decidió establecer oficinas gubernamentales. El 19 de diciembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia nombró a Sego Urgenikite como su representante extraordinario ante el gobierno soviético de Ucrania. A su vez, el gobierno soviético de Ucrania nombró a su representante ante el gobierno de trabajadores y campesinos de la Federación Rusa. Los nacionalistas burgueses ucranianos, al ver el inminente colapso de su gobierno, lanzaron una frenética agitación chauvinista. Fomentando el chauvinismo zoológico, los nacionalistas burgueses buscaron embotar la conciencia política de los trabajadores, provocar la enemistad entre los pueblos ruso y ucraniano. Para así retener el poder en sus propias manos. Intentaron interpretar el manifiesto del Consejo de Comisarios del Pueblo para el Pueblo Ucraniano como un intento del Consejo de Comisarios del Pueblo sobre los Derechos del Pueblo Ucraniano, los trabajadores, campesinos y soldados ucranianos. Una respuesta a los camaradas ucranianos en la retaguardia y en el frente, el camarada Stalin expuso una vez más las insidiosas maniobras de los nacionalistas burgueses ucranianos. Y mostró que no había y no puede haber conflicto alguno entre los pueblos hermanos. El camarada Stalin escribió, no hay ni puede haber conflicto entre los pueblos ucraniano y ruso. Los pueblos ucraniano y ruso, como el resto de los pueblos de Rusia, están formados por obreros y campesinos, soldados y marineros. Todos juntos lucharon contra el zarismo y el kerenskismo, contra los terratenientes y los capitalistas, contra la guerra y el imperialismo. Todos juntos derramaron su sangre por la tierra y la paz, por la libertad y el socialismo. En la lucha contra los terratenientes y capitalistas, todos son hermanos y camaradas. En la lucha por sus intereses vitales, no tienen ni pueden tener conflicto. Por supuesto, es ventajoso para los enemigos de los trabajadores presentar el conflicto con la rada como un conflicto entre los pueblos ruso y ucraniano. Porque con tal representación será más fácil enfrentar a los trabajadores y campesinos de pueblos afines entre sí. Otra para regocijo de los opresores de estos pueblos. Las masas trabajadoras de Ucrania saludaron con gran alegría la formación del gobierno soviético ucraniano. En numerosas resoluciones, los trabajadores y campesinos dieron la bienvenida al gobierno soviético y se negaron a someterse a la rada central. El histórico congreso de los soviets, que expresó la voluntad unida de los trabajadores y campesinos de Ucrania, asestó un golpe devastador al poder de la rada central nacionalista burguesa. Los bolcheviques de Ucrania levantaron a los trabajadores y al campesinado más pobre para luchar por la victoria de la revolución socialista. Comenzaron levantamientos en toda Ucrania contra la rada central contrarrevolucionaria. Observando la exitosa lucha de los trabajadores y campesinos de Ucrania por el poder de los soviets. V.I. Lenin vio las dificultades de esta lucha y por lo tanto llamó a los trabajadores y campesinos rusos a ayudar a sus hermanos ucranianos. Lenin organizó personalmente esta ayuda. Entonces, el 15 de enero de 1918, Vladimir Ilyich Lenin propuso al Comité Revolucionario de la Marina de la Flota del Báltico que tomara medidas urgentes para organizar al menos un destacamento de marineros de 2.000 efectivos para Ayudar a los trabajadores y campesinos ucranianos en su lucha contra el movimiento contrarrevolucionario. Rada Centro En la lucha contra la contrarrevolución nacionalista burguesa ucraniana, los trabajadores y campesinos de Ucrania contaron con la ayuda de sus hermanos rusos. En Kharkov se concentraron los destacamentos de la Guardia Roja de Petrogrado, Moscú y otras ciudades. Enviados por Lenin y Stalin para ayudar a los trabajadores del Donbass a derrotar a los Kalelinsky. Contrarrevolución Con la ayuda de estos destacamentos, los trabajadores de Kharkov desarmaron a las tropas de la Rada Central, arrestaron a sus secuaces y establecieron el poder de los soviets en Kharkov. Kharkov proletario, antes de la liberación de Kiev, se convirtió en el centro de la lucha por el poder de los soviets en Ucrania. En Yekaterinoslav, el 26 de diciembre de 1917, comenzó un levantamiento armado organizado por los bolcheviques contra la Rada Central por el poder de los soviets. Durante tres días hubo una lucha con las grandes fuerzas de la Rada Central. Los Guardias Rojos de Moscú y Petrogrado acudieron en ayuda de los trabajadores de Yekaterinoslav. A través de los esfuerzos conjuntos de los trabajadores rusos y los residentes de Yekaterinoslav, los nacionalistas burgueses fueron derrotados y el poder soviético se estableció en Yekaterinoslav. Los destacamentos de la Guardia Roja de Samoskoretsky brindaron una gran ayuda a los trabajadores y campesinos de la región de Chernyiv. Con su ayuda, a principios de enero de 1918, se estableció el poder soviético en el primero Rodne, Esnovsk, Koseltze. Chernyiv los Guardias Rojos rusos ayudaron a los trabajadores y campesinos de la región de Chernyiv con su experiencia en la organización del trabajo de los órganos del poder soviético. El gobierno soviético de Ucrania lanzó una lucha armada en todas partes contra las fuerzas de la Rada Central. Llamó a los trabajadores y campesinos a una lucha despiadada contra la contrarrevolución nacionalista burguesa ucraniana. El llamamiento del gobierno soviético encontró una amplia respuesta en toda Ucrania. Se ordenó a los destacamentos de la Guardia Roja que iniciaran una campaña contra Kiev, contra la Rada Central. Simultáneamente a la ofensiva contra la Rada Central, se intensificó la lucha contra las bandas de Kaledín. La Guardia Roja rusa se apresuró a ayudar a los trabajadores de Donbass, uniéndose a principios de enero de 1918 con los trabajadores de Donbass. La lucha de los trabajadores contra los Kaledín fue apoyada por los cosacos trabajadores. Mediante esfuerzos conjuntos, las bandas de cosacos blancos fueron derrotadas a fines de febrero de 1918. Kaledín, al darse cuenta de la desesperanza de su situación, se pegó un tiro en enero. Los restos de la contrarrevolución de la Guardia Blanca huyeron al Kuban. En Odessa, los bolcheviques estaban preparando a las masas para un levantamiento por el poder de los soviets. Esta tarea se vio facilitada por el hecho de que el II Congreso de los Soviets de la región de Odessa, celebrado en Odessa en diciembre de 1917. El Frente Rumano y la Flota del Mar Negro impulsaron al gobierno soviético y Runcheroda eligió a la mayoría de los bolcheviques para el nuevo presidión. La expulsión de los mencheviques y socialrevolucionarios de Runcherod se produjo como resultado de la asistencia al Comité Central del partido. En nombre del Comité Central, el camarada participó en los trabajos del Congreso. Volodarsky, quien expuso la traición de los mencheviques y socialrevolucionarios ante las masas de trabajadores, soldados y marineros. El bolchevique runcheroprindó a los trabajadores de Odessa una ayuda sustancial para organizar el levantamiento. En la noche del 14 de enero de 1918, bajo la dirección del Comité Revolucionario Bolchevique, los trabajadores y marineros de Odessa se rebelaron contra la rada central. Con un golpe repentino y bien organizado, los Guardias Rojos y los marineros se apoderaron de todas las instituciones gubernamentales. El poder pasó a manos de los soviéticos. Pero en la mañana del 15 de enero se acercaron a la ciudad refuerzos a las tropas de la rada central. Al amparo de vehículos blindados, las fuerzas superiores de los Gaidamax pasaron a la ofensiva y empujaron a los Guardias Rojos hacia atrás. Las bocinas de alarma de las fábricas alertaron a los trabajadores del peligro. Rápidamente se formaron nuevos destacamentos de la Guardia Roja en las fábricas. Los marineros de los tribunales militares acudieron en ayuda de los trabajadores. Apoyados por una poderosa artillería naval, los Guardias Rojos y los marineros pasaron a la ofensiva y el 18 de enero de 1918 despejaron la ciudad de las tropas de la rada central. El poder soviético se estableció en Odessa. Durante enero de 1918, como resultado de levantamientos armados, el poder soviético se estableció en Mariupol, Odessa, Alexandrovsk, Nikolov y en muchas otras ciudades y pueblos de Ucrania. Por orden del mando soviético, los destacamentos de Kharkov, Tomás Red Guards y Chervone Kasach, como se llamaban las unidades del Ejército Rojo de los Trabajadores y Campesinos en Ucrania. Con el apoyo de los destacamentos de la Guardia Roja rusa, comenzaron operaciones militares en un vasto territorio contra la rada contrarrevolucionaria. Las tropas soviéticas asestaron el golpe principal desde Kharkov a través de Paltave hasta Kiev. Los bandidos de la rada central sufrieron derrota tras derrota. Del 8 al 11 de enero de 1918, los destacamentos de la Guardia Roja liberaron Constantinograd, Romodan, la República Kirguiza, la Lugni Ciudad de Lokitza. Peine Fue una verdadera procesión triunfal del poder soviético en Ucrania. En ese momento, en Kiev, bajo el liderazgo de Ivanov y a Horewitz, autorizados por la Unión Soviética para derretir la embriaguez de Ucrania, se estaba preparando un levantamiento armado. Que debía comenzar en el momento en que los destacamentos de la Guardia Roja se acercó a Kiev. En un esfuerzo por suprimir el ánimo revolucionario, la rada central intensificó el terror contra los trabajadores, creando condiciones insoportables en Kiev. Los trabajadores estaban ansiosos por luchar. Un levantamiento podría estallar en cualquier momento. Teniendo en cuenta el aumento de la indignación general de los trabajadores, el Comité Bolchevique de Kiev decidió iniciar un levantamiento armado. A última hora de la tarde del 15 de enero de 1918, se celebró una reunión del soviete diputado Sobreros de Kiev junto con los comités de fábrica, en la que se decidió iniciar un levantamiento. En la reunión del Comité Revolucionario los trabajadores fueron llamados a una huelga general. En la misma noche, comenzó en la ciudad un levantamiento por el poder de los soviets. El baluarte del levantamiento, como durante las batallas de octubre, fue el heroico arsenal. Los arsenales fueron los primeros en pasar a la ofensiva. Atacando inesperadamente al enemigo, dispersaron el fuego de los caballos enemigos en los accesos a la planta. Los Guardias Rojos de Podol y Kurenevka lanzaron una ofensiva, en el centro de la ciudad. Después de una feroz batalla con los airdamax, irrumpieron en el monasterio Mikhailovsky, ocuparon Starokievsky en la parcela de Liceo y el Hotel Praga. A mediados del día siguiente, para evitar que los trabajadores se unieran, las tropas de la Rada lanzaron una ofensiva contra el arsenal y hacia Podil. Los fusileros de Sitch, de los Petliura Atemensk, Novaletsk y Melnikk se opusieron a los Guardias Rojos de Pedolsk. Bajo el ataque de fuerzas enemigas superiores, los Guardias Rojos se vieron obligados a retirarse a la casa del contrato en Podil. El ataque al arsenal fue repelido por los trabajadores. El levantamiento envolvió a toda la ciudad. Los trabajadores ferroviarios, habiendo tomado posesión de la estación de carga, lanzaron una ofensiva a lo largo de la calle Bolsaya-Basilkovskaya hacia Kreschatik. Al mismo tiempo, después de haber desarmado al regimiento de la Rada Central. Los trabajadores ferroviarios tomaron posesión de la estación de pasajeros de Kiev y también comenzaron a moverse hacia el centro del Gopol. Después de una lucha obstinada, lograron ocupar las calles Silyanskaya y M. Blagoveschenskaya, el mercado Galitsky y parte del bulevar Kirovsky. La Rada Central respondió al levantamiento de los trabajadores con un cruel terror. Blanco Hotel, frente contra el avance de las tropas soviéticas en el área de estilos abrigo, son una gran fuerza. La Rada Central los lanzó para reprimir el levantamiento en Kiev. Se libraron batallas particularmente feroces por la planta del arsenal rodeada por todos lados. Durante seis días los arsenales lucharon heroicamente. Sus fuerzas eran muchas veces inferiores a las del enemigo. La caldera se quedó sin municiones, alimentos y vendajes para los heridos. Los defensores del arsenal el 22 de enero se vieron obligados a dejar de luchar. Irrumpiendo en el arsenal. Brutales bandas de «Cosacos libres» y «Gaidamax-Winit» brutales represalias contra los trabajadores. Se dispararon más de 300 arsenales. Sin embargo, a pesar de la significativa superioridad de las fuerzas de la Rada Central y la caída del arsenal, el levantamiento fue reprimido en todas las partes de la ciudad. Los combates continuaron en Pocol y en la zona de la Vía Férrea. Y aunque el levantamiento de los trabajadores de Kiev no terminó con una victoria total, jugó un papel importante en la expulsión de la Rada Central de Kiev. Habiendo derrotado a las tropas de la Rada Central cerca de Creta, las unidades soviéticas se abrieron paso hasta Kiev, apresurándose a ayudar a los trabajadores insurgentes. Después de una terca lucha callejera el 26 de enero, capturaron la ciudad y la Rada Central huyó a Bolin. Después de esto, el gobierno soviético de Ucrania el 30 de enero de 1918 se mudó de Kharkov a Kiev. La antigua ciudad ucraniana se convirtió en la capital del joven estado socialista soviético ucraniano. La Revolución Socialista de octubre finalmente ganó en Ucrania. Fue la mayor conquista histórica del pueblo ucraniano. La revolución de octubre, dice el camarada Stalin, al romper los hilos del imperialismo y declarar las tierras y empresas propiedad del pueblo ucraniano, privó a los imperialistas de la posibilidad de una explotación habitual, silenciosa. Así, el imperialismo fue expulsado de Ucrania. Los brillantes líderes Lenin y Stalin, habiendo creado el estado soviético ucraniano, liberaron al pueblo ucraniano de la opresión social y nacional y lo condujeron por el brillante camino hacia el comunismo. Ha comenzado una era nueva y verdaderamente gloriosa en la historia del pueblo ucraniano. Solo la revolución soviética en Rusia abrió el camino para el renacimiento del pueblo ucraniano, que creó su propio estado soviético y ocupó un lugar destacado en la unión de repúblicas socialistas soviéticas. A partir de este momento comienzan los años y las primeras décadas del renacimiento nacional del pueblo ucraniano. Este renacimiento encontró su poderoso apoyo en el poder soviético en Ucrania y en la dirección del partido bolchevique. Lenin y Stalin desplegaron la bandera bajo la cual comenzó el florecimiento de las fuerzas del pueblo ucraniano, el florecimiento de las fuerzas de la Ucrania soviética. El pueblo ucraniano pudo lograr esta victoria histórica principalmente porque el partido bolchevique y sus líderes, Lenin y Stalin, expusieron a los trabajadores y campesinos ucranianos con la ayuda de los trabajadores y campesinos rusos y derrotaron a los nacionalistas burgueses y establecieron el poder de los soviets. En Ucrania El comienzo de la construcción socialista en Ucrania el gobierno soviético de Rusia rompió resueltamente la vieja maquinaria estatal burguesa y terrateniente y creó un nuevo aparato soviético. El gobierno soviético completó rápidamente la democratización del antiguo ejército, destruyó el sistema estatal e introdujo un nombre común para toda la población de la Rusia soviética. Ciudadanos de la República Rusa destruyó el aparato de coerción y represión, los antiguos tribunales. La mujer recibió los mismos derechos que el hombre. Superando el feroz sabotaje organizado por la burguesía en todos los ámbitos de la vida estatal y económica del país, el partido bolchevique movilizó a las masas para crear un nuevo aparato estatal. Recuerden que ustedes mismos gobiernan ahora el Estado, escribió Lenin el 5 de noviembre de 1917, en un discurso a los trabajadores. Nadie te ayudará si tú mismo no te unes y tomas todos los asuntos del Estado en tus paquetes. En poco tiempo, el Consejo de Comisarios del Pueblo inició los trabajos sobre la creación de las Fuerzas Armadas del Estado Soviético. Con la publicación el 19 de enero de 1918 del Decreto sobre la Creación del Ejército Rojo Obrero y Campesino, se formaron comisariados del pueblo e instituciones centrales y se pusieron en marcha sus actividades. En la industria se ejerció el control obrero sobre la producción, se nacionalizó la banca privada y se declaró el monopolio estatal del comercio exterior. El transporte ferroviario y la flota mercante pasaron a manos del Estado Soviético. Se creó el Consejo Supremo de la Economía Nacional para dirigir la industria. El gobierno soviético canceló los préstamos extranjeros de Rusia y liberó a nuestro país de la dependencia financiera y la explotación de los capitalistas extranjeros. Todas estas y otras medidas similares socavaron la fuerza de la burguesía, los terratenientes, la burocracia reaccionaria. Los partidos contrarrevolucionarios se fortalecieron significativamente el poder soviético dentro del país. La experiencia de las transformaciones revolucionarias acumulada en ese momento por la Rusia soviética se convirtió en un modelo para la construcción soviética en Ucrania. De gran importancia para unir a todos los pueblos de la antigua Rusia zarista en la lucha por la creación y el fortalecimiento del Estado multinacional soviético fue el tercer congreso de los soviets de... Toda Rusia, celebrado en enero de 1918, al que asistieron representantes de la Ucrania soviética. El Congreso aprobó la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, redactada por V.I. Lenin con la participación de I.V. Stalin. La declaración proclamaba, Rusia es declarada república de soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. Todo el poder en el centro y localmente pertenece a estos soviets. Construcción El informe del camarada Stalin sobre las instituciones federales de la República Rusa estuvo dedicado al Estado multinacional soviético. Según el informe del camarada Stalin, el Congreso decidió que la República Socialista Soviética de Rusia se estableciera sobre la base de una unión voluntaria para beber Rusia. Como una federación de las repúblicas soviéticas de estos pueblos. Las principales disposiciones contenidas en la Declaración de los Derechos de las Personas Trabajadoras y Explotadas y en el informe del camarada Stalin sobre las instituciones federales se incluyeron en la Constitución redactada posteriormente por la RSFSR. El partido bolchevique y el gobierno soviético atrajeron a las más amplias masas del pueblo a la construcción estatal, económica y cultural. Todo el poder local fue transferido a los soviéticos. En lugar del tribunal burgués, instrumento de opresión del pueblo trabajador por decreto del gobierno soviético ucraniano del 4 de enero, se estableció un tribunal popular. Y posteriormente tribunales revolucionarios, a través de los cuales el proletariado hizo valer la legalidad revolucionaria. El gobierno soviético comenzó a formar las Fuerzas Armadas, destacamentos de la Guardia Roja y destacamentos de los Cossacos Rojos. Se comenzó a trabajar en la reorganización de la escuela secundaria y su transformación en una escuela obrera accesible a los hijos de obreros y campesinos. De acuerdo con las decisiones del primer congreso de los soviets de Ucrania en enero de 1918, de 1918, en los soviets de la escuela secundaria y su transformación en una escuela secundaria y su transformación en un sistema social. De acuerdo con la construcción de la sociedad secundaria y su transformación en una escuela secundaria y su transformación en un sistema flatulacial. Gracias.